¡Curre amigo! ¡Amigo! ¡Amigo! ¡No! ¡No! ¡Amigo! ¡No! 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 Juguemos en... ¡Hey! ¿Qué tal amigos pro? Bienvenidos a un nuevo video. Juguemos con... ¡Iker! Y hoy vamos a jugar un nuevo escape de Roblox. Y hoy me acompaña mi hermanito Ian. Hola Ian. Bueno, ¿empezamos? Ok. Nos levantamos aquí. ¡Wow! ¡Wow! Ok. Vamos para acá. ¡Uy! ¡Eso! ¡Eso! Acá. Sí, hay que hacerle caso. Por acá. Mira, ¿por qué? Ok. Mira, hay una casa. Acá. ¿Y si te vamos a entrar? A esta casa. Mira, ¿y qué es por acá? ¿Por acá? ¡Ay! ¡Ay! Muñecas. ¡Ay! ¡Ay! No vi que me caía, no vi que me caía. Las puertas, no. Pero, ¿por qué hay tantos muñecas? Estamos en una casa. ¿Los tiramos? ¡Ah! ¿Por qué? Ok. ¡Wow! ¡Wow! ¿Qué fue eso? Bueno, por aquí todo normal. Galletas. ¡Wow! Okai, no. Okai, no. A ver, ¿cáete? ¡Wow! Sí, 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 sí. Hay que ir por los osos de peluche. ¿Qué? Dice que por acá... ¡Ay, no! Por los legos, por los legos. Ahora vamos por los legos. ¿Qué va? Hay legos aquí y no me gusta. Sí. No me gusta. No me gusta porque después pisas un lego y te duele. Sí, te duele mucho. Ok. Ok. Estas son las cajas de bromas que le das cuerda y así. ¡Nos tiramos! ¡Wow! Para acá. Oh, no sabía que aparecía. ¡Cuál es! ¡Cuál es! Me encanta el mundo dulce, pero cuando te matan... ¡Ah! ¡Cuál es! ¡Uuuh! ¡Paso! ¡Wow! Como que tienen dos palos. Me gustan las paletas Pero las que dañan no Ok Por ahorita todo bien ¿Qué? Mejor vámonos porque ya me dio miedo Esa muñeca No, si estamos Hay que Es como un laberinto Gente, sígueme ¡Eh! ¡Encontré una puerta! ¡Ay! ¿Sabió? ¡La muñeca se levantó! ¡Ay no! ¡Ay no! Ya vamos a correr Tenemos que encontrar los botones Ya tenemos uno Ahora ya encontré dos Corre Ya encontré... ¡Ay no! ¡Ay no! ¡Ay no! ¡Ay no! ¡Ay no! No, no, no No, 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 no ¿Qué? Me da miedo Me da miedo ¡No! 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 ¡No amigo! Aquí no nos ve Aquí no nos ve Corre Corre ¡Oh, oh, 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 oh y tú! Acá adentro Yo pensé que las muñecas eran buenas Salgamos de la cuenta de 1, 2, 3 Ay, pero ¿dónde está la tercera puerta? Espera, creo que ¿dónde está? ¡Wow! Creo que ¿dónde está? Es en la tercera puerta Hay que picarla ¿Dónde? Mira, acá Solo me falta un botón Ah, ya la vi Ay, me persigue No, 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 no Aquí me voy a esconder Ahora voy a ir a la... Casi me ve Casi me ve Casi me ve la muñeca Corre, amigo Amigo, amigo, no No, amigo, no No, 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 no Vámonos Vámonos, ya Vámonos 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 Hay que irnos de aquí Pero nos persigue Sí, pero ya nos falle Voy por el carrusel No Vamos, Ian Te voy Aquí estoy Oh, 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 no Sí, sí Tal vez es una función No, 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 no No Sí Cácer ¿Cómo? Es porque cuando... ¿Cómo? Cuando... Cácer, sí tuve razón Sí, me lo pasé ¿Qué? ¿Te ayudo? No, gracias Así, 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 así Listo Oh, wow Mira las lunas Ok, no son tan, 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 tan lunas No me la creo Yo ya me estoy pasando Ah, ok, cuidado Corre Corre Oh, 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 oh Corre, 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 corre Sí Lo pasé Garra, chepón Wow, es lo mismo, es lo mismo, es lo mismo Sí, se puede Sí, se puede, 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 puede Solo me falta pasar Esas lunas Corre, corre, corre Corre, corre, corre ¡Ay, no! Ahora sí vamos, acá abajo ¡Wii! ¡Ay, no! Cuidado Un sillón Un sillón Espérame ¡Para, para, 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 para ¡Ya sé! ¡Ya sé! ¡Ahí va! ¡Sí! ¡Exacto! ¡No! ¡No! ¡Ahí vamos! ¡Uh! ¡Ahí va! ¡A los legos! ¡Ahí va a los legos! ¡Ahí va a los legos! ¿Esto es un acabar? ¡Ya! ¡Dale! ¡Ah! ¡Eso! ¡Esto es un día! ¡Ah! ¡Yo pensé que tocaba! Por acá Luego acá Luego a este lego Luego a la taza Y luego a la foto Luego a la puerta Al sillón Y acá Tiene mil de vida Tiene mil de vida Como el maestro O sea no, ¿qué haces? Creo que te tienes que meter Y te pegas donde sea No, sí, te pegas Creo que eso debe evitar Ese cabello Porque su cabello Ya está todo ¡Vamos! ¡Si se puede! 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 ¡Sí! 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 ¡Vámonos aquí, Ian! Ah, no, era para el otro lado Por aquí Por acá ¡Woo! Alto Todo esto ¡Lo logramos! Gracias por volver a quedarse a ver el video Espero que les guste mucho Y por favor síganos en las redes sociales Denos un like y suscríbanse Y recuerden, haganle caso a sus papás y portense bien Aquí yo me despido ¡Adiós! ¡Adiós!